No, primero que todo felicitar a las niñas, felicitar al cuerpo docente y hacer una sola reflexión súper, súper cortita. Uno echa de menos, en otras localidades, no voy a dar nombres ni de comunas ni nada, echa de menos que efectivamente... No, 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 echa de menos que efectivamente lo que está ocurriendo aquí en Achado en otras partes no ocurre. No ocurre que la educación pública se destaca en el ámbito deportivo, no ocurre. Y eso es un tremendo mérito y las personas que me antecedieron en la palabra ya lo dijeron, que efectivamente eso se está logrando porque hay esfuerzo, porque hay compromiso. Así que simplemente decirles que les vaya muy bien, las felicito y ojalá que tengan un excelente desempeño en la ciudad de Santiago. Y si no lo tuviesen, no importa, hay que perseverar, hay que perseverar. Porque además en la vida nada es fácil y el que persevera alcanza. Muchas gracias. 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 Mil felicidades. Gracias. 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 Y ahora. Por favor. Si no sé.